Jamás te dejaré, jamás por nada Aunque pienses lo que piense, aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas, jamás te dejaré Amor, lo juro Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importas tú, y casi nada Que yo no sé vivir, si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré, jamás mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me gritas Jamás te dejaré Amor, de veras Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú, y casi nada Que yo no sé vivir, si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y tú sabes por qué Y es que me importas tú, y casi nada Que yo no sé vivir, si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré 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 Gracias por ver el video.